Muy buenos días a todos, soy Fulagor y bienvenido a Sopcompletino, Navidad Loque, episodio número 12 y el primer episodio del día número 2 y definitivo de este maldito lo que ayer a la 1 de la mañana conseguimos con Jackie, conseguir lo que viene siendo la quinta medalla, nos quedan 3 vidas más la vida 0, ya mi, digamos que he tenido un resetio mental, así que ya no estoy en plan rollo jodido, vale, pero así es como está mi equipo, tenemos 3 vidas, mi equipo es literalmente una basura, a excepción de un par de Pokémon, entre ellos está el Rich y Daniel, Alan yo creo que es un Pokémon que podemos darle bastante, no sé, a lo mejor si Alan pude aprender Puño Hielo o algo así por el listo, la verdad que estaría muy bien, pero tiene ataques de mierda, divierte dolor para Alan, es una mierda, mi modestino es una puta mierda, Planta Feroz está bastante bien, es verdad, aunque este Pokémon es bastante más físico que especial, por lo tanto el Planta Feroz tampoco es algo demasiado, demasiado potente en lo que viene siendo Alan, muchas gracias a todos los que estén aquí ahora mismo en directo, a la gente que está en YouTube también, muchas gracias, sé que he subido como muchísimos vídeos en YouTube y literalmente no se están subiendo la feed los vídeos, por eso no están cogiendo las visitas que están, que cogen normalmente, evidentemente chicos, o sea, es normal, si subo 25 millones de vídeos y encima en modo estreno, pues es normal que tengan, pues eso, 5.000 visitas porque la gente al final, entre que no tiene tiempo para subir, para ver 12 horas de vídeo al día, pues en fin, pero bueno, gracias a todos, de verdad, poco a poco supongo que esos vídeos los iréis viendo, la gente que tenga tiempo, pues los irá viendo, etcétera, etcétera no os spoileéis, la gente de YouTube que no me está viendo en Twitch para, o sea, quiero decir, verlo como, verlo bien, ¿sabéis? No os spoileéis porque si son unos cabrones y si os spoileéis me cago en la cona pero bueno, vamos a darle chicos, ya sabéis que si hoy llegamos a 20.000 viewers en un momento del directo, haremos un sorteo de una Playstation 5 para suscriptores aún así, hay un sorteo de una Playstation 5, pasemos o no pasemos los 20.000 viewers el día 30 de diciembre, lo que pasa es que si pasamos los 20.000 viewers lo que vamos a hacer, evidentemente, va a ser hacer un sorteo hoy de una Playstation 5 y mañana, perdón, el día 30 de otra Playstation 5 así que, pues básicamente eso, así que suerte a todos, recuerdo que podéis suscribir a mi canal de Twitch con Twitch Prime de manera gratuita este, evidentemente, este Twitch lo que no sería lo mismo sin vosotros, sin el chat, sin la cantidad, sin los mods, sin, por supuesto, los invitados a hoy, hoy, en este directo hay un invitado, que es el del episodio, perdón, del gimnasio número 6, que está 100% confirmado y ya veremos a ver el de la séptima medalla y el de la octava medalla, ¿vale? Ya veremos, ¿vale? A lo mejor también alguna pelea importante, rollo, a lo mejor en algún alto bando o quizá en un, eh, en el combate contra el, contra el malo, malísimo, ¿vale? O contra Giratina, o yo qué sé, contra qué a lo mejor también viene alguien, pero no estoy seguro, de momento solo hay uno, a lo mejor me lo hago yo solito, ¿qué quieres que te diga? Así que, bueno, pues nada, vamos para allá, eh, ¿debería de capturar Pokémon? Pues la verdad es que sí, porque, sinceramente, Iker es buen Pokémon pero me encantaría que pudiera evolucionar. Aquí viene el que debe estar el siguiente líder del gimnasio, ¿vale? Eh, creo que está el 42 o 41, según habéis dicho, así que creo que debería de tocar prácticamente ya, ¿vale? Prácticamente ya, eh, Gere es una puta mierda, este Pokémon es una puta mierda, literalmente Tiene doble golpe, tiene el palmeo, pero no es muy bueno, me encantaría que Puño Hielo lo pudiera aprender Alan ¿Quién puede aprender vuelo? Necesito que alguien, alguno de estos Pokémon pueda aprender vuelo para poder volar e ir a por las MTs, ahora que tengo dinero, eh ¿A Quayette quién puede aprenderlo, por cierto? ¿A Quayette lo puede aprender? ¿Daniel? Esto es bueno para... Esto es muy bueno, de hecho Esto es muy bueno, de hecho Vamos a hacer que Daniel aprenda a Quayette, eh Uf, pero es que, es que Daniel tiene muy buen set, eh Daniel tiene muy buen set de movimiento, chicos No, 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 no No, 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 pues de momento se va a quedar ahí, eh Vale, eh, ¿quién puede aprender vuelo, chat? Iker, Enebiz Enebiz, pues venga, Enebiz, amigo De la Metalurgia, te quedas con el vuelo Y le vamos a quitarte... Bueno, es que Enebiz también tiene un buen set de movimientos, en verdad, eh Enebiz también tiene un muy buen set de movimientos, loco Enebiz tiene buen set, eh, en verdad Hostia puta, golpe cabeza y tal, o sea, es que está muy bien Y este tiene el corte vacío, el relajo y la brecha negra Es que tampoco le... Pues, Enebiz, te vas a quedar sin un ataque, eh ¿Qué le quito a Enebiz, chicos? Para que tenga vuelo, para en plan rollo prosti de Meos Cosquillas es muy bueno Cosquillas es clave Hace reír para bajar el ataque y la defensa Espora es clave O sea, este Pokémon con Espora y Cosquillas Es muy buen Pokémon, eh Voy a quitarle, yo creo que Tajo Cruzado Porque ya tengo Palmeo con otro, así que quitamos Tajo Cruzado que aprenda vuelo Más que nada, porque golpe cabeza tiene el Stap, a favor No voy a quitar Cosquillas Cosquillas es la hostia, eh Pero la hostia Es muy, muy, muy buen Pokémon, eh Pero muy buen Pokémon Vale, pues venga, salimos de aquí Y a ver a dónde tenemos que ir ahora Porque no lo recuerdo, macho No lo recuerdo Te lo juro Bueno, es que no recuerdo una mierda de juego O sea, bueno, me queda Sexta medalla Sexta medalla Me queda Séptima medalla, por lo que parece Lagos Monte Corona Eh... Legendario Buah, me queda un montón Me queda un montón Pero un montonazo, macho Espigados Muchos tardos por el Prime Bairon Muchos tardos por el Prime Bienvenido Eh, folas Consigue la medalla de este gimnasio, eh ¿Qué te dije? El señor Mananti Digo, el maestro Es una alucina que sí Uf, me apetece Me gusta Pokémon Platinum Lo estoy disfrutando mucho, ¿verdad, eh? ¿Pero qué es este jaleo? Ah, si sois vosotros dos Hola, maestro Oye, chaval Conozco a tu padre, no lo niego Pero no recuerdo haberte aceptado nunca Como aprendid Vamos, que no Además, vosotros dos no me necesitáis Podéis haceros más fuertes Sin que yo os enseñe nada Eso no me importa Lo he elegido como maestro Está decidido Pero eso no me importa Eh... Se está cociendo algo gordo Hay alguien del equipo Galaxy Delante de la puerta del observatorio Ha dicho no se quede una bomba ¿Qué? Nadie toca hacer la paradera Y si se le impune de eso Me encargo yo Y se pira Uy, amigos Eh, espere, maestro Vale, cuidado Porque creo que se viene pelea Se viene pelea Es muy clave Vamos a curar primero Es muy clave que me den la M o Surf Que no sé cuándo coño me la dan Pero, de verdad Es que cuándo coño me dan la M o Surf, tío Y, por cierto Vamos a ver si puedo comprar ya ultra bolas Sería también bastante importante, eh Hola, buenas tardes, amigos ¿Me dais ultra bolas? ¡Oh, sí! Baby Vale, vamos a comprar 10 9 9 ultra bolas No quiero gastar mucho porque Hiper poción Revivir Máximo repels Yo creo también Vale, máximo repelentes Vamos a comprar como 7 o así Por ahí Tampoco demasiados Porque tampoco quiero gastar demasiado dinero También te digo, eh Pero bueno, ya me he gastado mucho dinero En verdad ¿Esto qué es? ¿Carta aérea o caso bol? Nah, 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 nah Ojo las ultras, eh Ojo las ultras Que son importantes Para que no falle ninguna captura Me cago en la cona A ver Eh... ¿Dónde está el centro Pokémon, tío? Vamos a pillar esto también A ver si hay alguna valla cidra O algo así Valla cidra sería clave también, eh Valla cidra sería jodidamente clave La valla plátano Ninguna de estas es buena, la verdad Así que, pfff F en el chut A ver La valla látano de nuevo Y la valla cacic Nada, F Ay ¿Te mantienes borracho hasta las 6 de la... ¿Cómo dice que me mantengo borracho? La velozbol No creo que es importante en esta generación, la verdad La velozbol Nah, yo creo que no En la MO Sur te la dan en Pueblo Calestis Es decir, en el séptimo medallo Medalla, perdón Bueno, pues aún me quedan 12 O la Calestis es la sexta Creo que Calestis es la sexta, ¿no? No, no me acuerdo, la verdad No me acuerdo Vaya caki Vaya cakitrón Amigos La valla plátano La valla caki de un caki, ¿no? Ahí ¿Está desincronizado el vídeo y el audio? No me jodáis, tío ¿Otra vez lo mismo? No me jodas ¿Es verdad? Estoy bien, ¿no? Nah, creo que está bien Está bien, ¿no, chat? Vale, está bien Ok Mira, ¿qué haces? ¿Te mola mi disfraz? No, Coragón es lo más Pero, what the fuck A ver tú ¡Eh! ¿Qué pasa? Que yo no cuento Yo también estoy aquí ¡Qué tonto es! Bueno, ¿dónde está ese? ¡Boom! Hostia Hostia Jula, leoparda ¡Eh, tú! ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué he hecho? Bueno, técnicamente no he sido yo El paquete que llegó era una bomba La bomba galáctica para más señas ¡Ay! Me dejaron que pulsara el botón Y eso hice plip ¡Ay, sí! Que no se me olvidé Hay que informarles de los trozos de las pruebas ¡Chao! Esa máscara ridícula de gestorio Y se pira ¡Oh, mamá! El gran pantano tiene un valor incalculable ¡Eh! Ni se oscura seguirme Y no dejes entrar a nadie No tendríais claro Si quedara algún cachito de la bomba ¿Hay que entrar ahí? No, hay que ir por la parte de la derecha Vale, hay que seguir al pibe Ok, pues nada Sigamos al pibe, amigos ¡Eh, Maboa! ¿Qué pasa contigo? Necesito ocurra seguirme Me tienes a esto de hacerte fosfatina Con mi Pokémon ¿Fosfatina? ¿Qué coño es fosfatina? ¿Qué coño es fosfatina? ¿Kalestis no tiene gym? Hostia, pues no sé por qué pensaba Que en Kalestis se cabía gimnasio, ¿eh? Se me ha pirado la olla ¡Eh! Necesitamos la energía del valle eólico Para hacer esto La verdad es que solo a un genio Se le podría ocurrir algo así Por tanto, nuestro líder Que lo ideó todo Debe ser un genio de la ciencia mecánica ¡Eh! Estabas escuchando Si es que no debería pensar en voz alta Pero no voy a gastar mis energías Luchando contra ti ¿Alguien de aquí piensa en voz alta, chicos? ¿Con qué voz pensáis, vosotros? O sea, ¿pensáis con alguna voz? Uy, pensaba que había pelea aquí ¿Y esto qué es? Casa del Doctor Pisada Va ¿Vosotros pensáis... ¿Con qué voz pensáis? Aunque lo cierto es que esta bomba galáctica Es un buen petardo Con esta precisidad hay pocas... Pocas cosas que no podamos volar por los aires Me pregunto qué es lo que tienen pensado Hacer con ella ¡Eh! Estabas escuchando Si es que no debería pensar en voz alta Eres muy tenaz Y me estoy cansando de oír Pero no voy a gastar mis energías Luchando contra ti Y se pira Pues con mi voz ¡Oh! ¡Hola con pinche! Este paquete que trajo el equipo Galaxia Es preocupante Por eso estoy aquí ¿Qué dices? ¿Que era una bomba? ¿Y que se ha producido una explosión? ¿En el gran pantano? Además está siguiendo un hombre Con un ridículo peinado de orinal ¿De orinal? Y con un traje estrafalario Dicho, otras formas del equipo Galaxia ¡No, no, 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 no! ¿Cómo se me habrá pasado por alto? ¡Ay, Hanson! Esta vez has cometido el error del siglo El hombre que he visto huyendo Era el portador de la bomba ¡Ah! Esto no quedará así ¡Alto, alto! Digo Madre mía Yo la verdad es que Supongo que pienso con mi voz, ¿no? Pero no pienso con una voz En verdad, ¿eh? O sea Pienso como Por conceptos Yo en verdad pienso como Con conceptos No sé, debo ser gilipollas A lo mejor ¡Ojo! ¡Ah! Si eres tú mi compinche Sí, ahora estoy en este hotel Estoy interrogando a la gente Por haberse visto a alguien sospechoso Me gustaría que me ayudaras Al investigar si eres tan amable Puede que el sospechoso Se haya escabullido Sin que nadie lo advirtiera Aquí hay algo bastante tocho En verdad, ¿no? Aquí hay una cosa del evento Que es más adelante Esta piba Creo que aquí está la pelea, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Y total, ¿para qué corro? Este nuevo mundo El nuevo universo del que tanto habla La líder Me da un no sé qué Solo de pensarlo Cuando hacemos esto ¡Ah! ¡Me estabas espiando! Es que eso me da Pensar en alto Eres insistente La carrera me ha agotado Así que No pienso pelear contra ti Oh, mamá Por aquí no puedo pasar Porque creo que por aquí Sí que se va a sacar a Esti Te vas a sacar a Estis, creo Esto de aquí Lo de la llave de la suite Esto es de un evento, ¿no? Hola, mamá Me aparezco en YouTube Agitar la mano Agitar la mano Agitar la mano ¿No? Suscríbanse con Twitch Prime Maboy Eso es lo de Darker O algo así, ¿no? Lo de esto Es de evento, ¿verdad? Es de evento, eso es ¿No es de evento? Con el Zauri Por ahí se va a Ciudad Marina ¿La llave la encuentro Con el Zauri? ¿En serio? ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Con el Zauri la encuentras abajo? ¿Está enfrente de la recepción del hotel? ¿Qué dices? ¿Aquí? ¿Aquí? Es la primera vez que le hago esto en mi vida, ¿eh? Por fuera Ojo ¿Aquí? ¡La puta madre! Esto no lo he hecho nunca, ¿eh? Hostia, yo pensaba que esto era de evento Te lo juro, ¿eh? El de Darker O algo así ¿Y qué voy a hacer yo ahora? ¿Cómo puedo perder la llave de la suite? Oh, esta es mi llave de la suite Amor está a buscarla Me encanta Muchísimas gracias ¿Cómo? ¿Ahora me puedo curar? ¿Y tú qué? Toma por las molestias Una flauta blanca Vete a tomar por culo, macho Vete a tomar por culo Una flauta blanca, tío Amigos Va, y encima me la da Y no está random Pensaba que... Basura, chicos Todo esto para nada, tío Todo esto para nada ¿Cómo me sigue pisando los talones? Y ya casi hemos llegado al lago Así que no me dejas otra opción Mi equipo Pokémon se deshará de ti Vale, pelea Pelea, pelea, pelea Pelea, pelea, pelea Vamos Mentalidad Cholo Simeone Chat Mentalidad Cholo Simeone Wengul Mentalidad me río en tu cara, amigo Perdona que te diga Mentalidad me río en tu cara Vale, ya, ya, ya Estamos bien Estamos bien, estamos bien Estamos bien Eh, cuchillada Golpe crítico Esto está la polla de los críticos, ¿eh? Estoy literalmente Hasta la puta polla de los críticos ¿Cómo puede que un Wengul de mierda sea más rápido que el Rich? O sea El Rich eres lentísimo, tío O sea, es muy lento Pero lento, lento, ¿eh? Partido a partido Mentalidad Cholo Simeone, chicos Hay que llegar con tres vidas A séptima medalla ¿Vale? Séptima medalla, ¿eh? Eso es Séptima medalla No puedo seguir luchando Apenas me quedan fuerzas Tendría que darle esto al comandante Ojalá pudiera ser rollo en el lago Vale ¿Dónde me puedo curar? Porque necesito curarme Le metieron el Slownes ¡Ojo, Cintia! ¿Qué pasa aquí? ¡Eh! ¡Queda tiempo sin verte! ¿Qué tal vas con la Pokédex? He venido a estudiar la historia del lago Pero por lo visto no dejan pasar a nadie ¿Sabes tú algo sobre el lago? Dicen que hay una isla justo en medio Y que en ella habita un Pokémon Espejismo Según las leyendas Nadie debe centrarse en su morada ¡Ay, es verdad! Tenía que hablar contigo de otra cosa ¡Ahí va! ¡Eh, Roberto! ¿A dónde iba ese zoquete del equipo Galaxia? ¿Cómo tienes una hermana mayor? ¡Ah, que no lo es! Vale, vale Esa expresión del Gran Pantano No ha sido nada serio El señor Blanty me ha pedido que te lo dijera Pero el equipo Galaxia Ese caray se han descontrolado, ¿no? La presión es que los vea Les daré una lección que no olvidarán ¡Nos vemos! Este tío es que no entiendo, no entiendo nada ¿Es amigo tuyo? Tiene más energía que paciencia Eso está claro Cintia, estoy enamorado de ti Soy Roberto 15625 es mi mail Bueno, volviendo a lo que te quería decir hace un momento ¿Has visto el grupo de Psyduck de la Ruta 210? Eh... No ¿No los has visto? Pues estaban junto al café de la Ruta 210 Era un grupo de Psyduck Todos sostenidos en la cabeza con sus... ¿Manos? ¿Alas? Bueno, el caso es que tengo una medicina Que podrías ayudarles Como estás trabajando en la Pokédex Supongo que podrías interesarte ¡La Poc! ¡Secreta! ¡La buena Poc! ¡Secreta, Mabúas! Hace ya tiempo yo también me embarqué En una gran aventura para completar mi Pokédex Creo que si conseguir ver a todos los Pokémon Te será más fácil descubrir lo que oculta A los Pokémon Espejismo Bueno, hasta otra ¡Hasta otra, Cintia, compañera! Ya Chicos La voz esa No sé por qué me sale así ¡Watawa! ¿Dónde puedo curarme? Porque... Tío, ¿cómo puedo llegar hasta el otro lado ese? Por otro lado Eh... Vale La Ruta 200 Vamos a volar, ¿no? O sea, quiero decir, vuelo Vuelo con este Pokémon 210 Esto de aquí O sea, después no se sigo hacia arriba, ¿no? Ok Eh, vamos a rocabelo un momento Vamos a rocabelo un momento, chicos Vamos a rocabelo un momento Porque tenemos cositas importantes aquí, ¿eh? A ver, vamos a curar primero ¡Watawa! Perdón, perdón, chat Perdón, perdón ¡Fakuel Pro! Muchas gracias por el premio Bienvenido a la familia de los Fulano, loco Welcome, welcome Vamos a comprar MTs Vamos a comprar MTs, chicos Vamos a comprar MTs Que yo creo que las veo Bastante necesarias, en verdad, ¿eh? Cintia, ¿quién es? Ariadna ¿Quién podría ser Cintia? Porque es la tocha Es la top Es el último combate del juego, realmente O sea ¿Va a llegar un momento en este loke? Ojalá, ¿eh? Si llego, de puta madre Pero va a llegar un momento en este loke No, aquí no es Eh... En el cual Me tenga que enfrentar a Cintia Y será el último combate Y literalmente Todo el mundo esté Hipeado Porque ganaré o no ganaré el loke O sea Va a estar así tal cual, ¿eh? De momento es Ari Así que, bueno, ya veremos Ya veremos si es Ari o no Ya veremos A ver Las MTs creo que es una más Creo que es aquí, ¿no? Vale, a ver Puño Es que ya lo compré, puño Y dijimos que es solo uno, ¿verdad? Dijimos que es solo uno, chicos Pero no compré psicocorte Y megagotar tampoco lo compré, ¿eh? Pero psicocorte lo voy a comprar Vale, vamos a comprar psicocorte Dijimos que había una regla de uno, ¿eh? Psicocorte, chicos Psicocorte Psicocorte Dime quién puede aprender psicocorte Por favor, dime quién puede aprenderlo El hair cross No apto, puta ¡Alan! O el rich Chat ¿Alan o el ricardos? Alan, ¿verdad? Sí, vamos con Alan Alan psicocorte de una, ¿eh? De una, de una, de una Vale, que olvide cualquier mierda Eh... Mismo destino, chicos Mismo destino Bueno, mismo destino lo mismo Era importante, ¿eh? En un momento de, de, de pánico De lo que Podría estar bien, sinceramente Pero bueno, no está mal Bueno, ya está bien Bueno No nos quejamos No nos quejamos todavía, chat No me quiero quejar todavía No me quiero quejar Es que mismo destino Mismo destino es mentalidad de deprededor Mentalidad de, de, de Deprededor Deprededor Y no quiero Y no quiero Vámonos Vale, ahora sí Volamos al otro sitio En Evith Vamos a hacer la primera captura del día, ¿eh? En polos osiego Abajo vamos a la torre Pokémon ¿Sabéis que dije que en algún momento Tenía que utilizar eso? Esa ruta Es el momento de utilizar esa ruta, chicos Es el puto momento Por cierto, me está diciendo que es sumisión Sumisión a Alan Pues la verdad que creo que puede ser una buena meta En verdad, ¿eh? ¿Tengo la bayacidra? No tengo la cetareza Atania Sueño Envenenamiento Quemadura 10 pps 10 ps Confusión No Restaurar los peces del Pokémon que la usan en un apuro ¿Esto qué es eso? ¿Esto qué significa? ¿Que es la polla? Planta ¿Te ganas su amistad? Pero me reduzco sus ps Eso está guapo, ¿no? Son parecidas a la cidra Cuidado, ¿eh? La wiki esto Pero puede causar confusión Ala, ala, ala Pero puede causar confusión Una polla No renta, entonces Creo que no renta, ¿eh? Si puede causar confusión Creo que no renta, chicos Cuidado el combate doble de arriba ¿Cómo que hay combate doble de arriba? ¿Cómo combate doble de arriba? Bueno, primera predicción del día, chicos Primera predict del día Ahí la lleváis Atraparé al Pokémon Hombre Yo votaría sí, seguro Porque uno va a tener poca vida O sea, poca vida Poco nivel, me refiero Y tengo ultras O sea que... Por favor La idea es que me tiene que tocar Y... Ala, la puta madre que me parió Combate doble Bueno, da igual Tiene poca vida Tiene poca vida Tiene poca vida Estamos bien Estamos de locos Estamos de locos Estamos muy bien Estamos muy, muy bien, de hecho Vale Machada Y... ¿Rocafilada le matan al shanker? Sí Vale, vale La ha fallado, tío ¿Ha fallado la machada? ¿Pero cómo puede fallar la machada, cabrón? No puedo entenderlo ¿Cómo puede fallar Daniel? La machada, Dani, tío Es increíble Vale, pues venga Pa' adentro Pa' adentro Pokémon de ruta Uy, qué mal rollo ¡Ojo! ¡Ya está, coño! Pensaba que aquí abajo no había ¿Qué es? Vidril Es una mierda, tío Hasta la próxima Hasta la próxima, Safron Eh... Chicos Nada, no titú, eh No es titú, no es titú, yo creo, eh No es titular, eh Vamos a ver la habilidad Lo mismo tiene la habilidad de la polla Pero vamos Yo primero ¿Machada le matará? Yo creo que sí, eh Yo creo que Machada sí le mata, eh Palmeo de Yere no Palmeo de Yere yo creo que no Palmeo de Yere seguro que no Vale Vale, vale, le paralizamos ¿Palmeo puede paralizar? Vale, voy a estar así Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Vale, este se va a marchar Vale Este se va a marchar No sabía yo que podía paralizar este palmeo, eh En serio, tío Qué vergüenza Pero qué vergüenza Pero que te estoy metiendo una ultra bola Que estás paralizado ahora amarillo Nivel 18 Pero que... ¿Quién te crees que eres, tío? ¿Quién se cree que es este vidril? O sea, what the fuck Gracias Bueno, pues Jackie Lo siento Eres un... Abispa, loco Eres un avispao Chan es un avispao, chicos Lobelto Ay, Lobelto Lobelto Hola, Zola ¿Puedes mandar un saludo a los panitas de Melilla? Un saludo a todos los panitos Panitos, panitos A todos los panitas de Melilla Un saludito A todos, amigos Ahí Bueno, pues ya está A ver qué me puede haber salido Me acargo en la cona Bueno, pues era una puta mierda, en verdad, eh Nada, no merece la pena, yo creo, sinceramente No, no ha sido una buena ruta No era una buena ruta Así que, pff, F Bueno, así nos quedan todavía muchas rutas donde capturar el Pokémon Nos queda la cueva aquella Donde pueden salir Axeus Pero bueno, Axeus que no pueden salir Axeus Realmente ya sabéis lo que decir Así que, pero bueno Es lo que hay Vámonos Nada, curamos y nos vamos para arriba Chan el avispao Sos un avispao, Chan Mapua Ay, si no lo cazaba me llevaba 74.000 puntos Bueno, amigos ¿Qué quieres que te diga? Hay nueva ruta aquí arriba también Axeus, no Gible Hostia, que Axeus es de quinta generación Perdón, perdón, perdón ¿Esta ruta es nueva? No, esta ruta no es nueva Aquí no hemos Aquí hemos atrapado Pokémon Me refiero Vale, ponemos la bicicleta Biciclota Mamaboa Vámonos Vale, no quiero este combate Doble paso Más que nada Porque no me va a dar Soy gilipollas, tío Soy gilipollas Desayuno sabe mejor Gracias por el VIP y por Lalo No, no, gracias a ti que has regalado 100 subs esta semana Cami ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡Venga! ¡Madre de Dios! Menos mal que ayer me salté este combate Si no me llego a saltar este combate ¡Ayer hubiese perdido el bloque! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Madre de Dios! Se te va de la olla, eh Se te va de las manos esto ¡Qué cojones, chaval! Vale, Rocafila le mata de un golpe al juego Me he pocado un favorito, eh Se te va de las manos esto ¡Madre de Dios! ¡Fu! ¡Uh, uh, uh! Me lo salté además justamente Está en mi canal de YouTube, ¿vale? Es justamente En esta ruta Literalmente Me quito la bicicleta Y hago la de hacer la S, eh O sea, acojonante Di un salto Vale, eso va a Daniel, eh Eso va a Daniel Pero Mira Si la hago Rocafila le golpeo Pero no me la quiero jugar No me la quiero jugar Entonces llegamos a Iker Y ya está No me la voy a jugar No me la voy a jugar Bote Me paraliza ¿En serio, tío? ¿En serio me paralizas, loco? Machada Aerochorro El primer Pokémon derrota Pues menos mal que no ha hecho a los chorros de primera Se llega a hacer a los chorros de primera Cuidado con Iker, eh Iker ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡No me jodas, eh! Lo hubiera matado, eh Hubiese perdido el loco aquí, eh 100% real no faque, eh Hubiese perdido el loco, chavales Hubiese perdido el loco, eh Si llega a hacer a los chorros de primeras Hubiese perdido al puto cabrón este Se acabó ¡Madre de Dios! ¡Vaya combate, chavales! ¡Fua! La mamá que me parió La mamá que me parió Y le saco 13 niveles ¡Uh, uh! ¡Chat! ¡Dios santo! Bueno Hemos tenido la puta suerte Por cierto, estas vallas que son La perasi Y la valla, dildo Empezamos fuerte, empezamos fuerte Primer combate Segundo, tercer combate del día Y un juego y un maldito recuaza Si me sale juego y recuaza En el... No sé ¿En un gimnasio? Literalmente Recuaza Recuaza es un puto problema, eh Porque los Pokémon Están randomizados Pero tienen los mismos ataques O suelen tener los mismos ataques Aunque suban de nivel Ya sabéis que los ataques se van quitando Depende de los ataques que vayan aprendiendo Entonces recuaza no sé cuántos ataques aprende En nivel 50 O cuántos números de ataques aprende De nivel 24 a nivel 50 Si aprende menos de 4 Puede que tenga aerochorro Cuando está a nivel 50 ¿Sabéis lo que decir? Entonces cuidado, cuidado, cuidado No sabemos juego que ataques tiene No lo sabemos porque No ha dado tiempo a eso Con una roca afilada me lo he cargado Pero cuidado, eh Ese recuaza con aerochorro Puede ser un puto problema gordo Un puto problema muy gordo, eh La chica de la derecha de la ruta 210 Te da una MT A ver ¿Quién? ¿Esta? Cago en la puta madre Vale, esta me la cargo de un golpe Vale, esta mira Hacemos cuchillada Me lo cargo En serio, tío Machada Nidorino Eh, vamos con Daniel Uy, Daniel me da una security Tocha, eh Madre mía La security de Daniel A ver, le saco 13 niveles, eh Pero cuidado Cuidado, eh La de atrás Esta de aquí Esa de aquí La de pelo verde Sí ¿Esta? ¿Qué me das? ¿Vas a respiro? Bueno, no me voy a dar respiro No me voy a dar respiro No me voy a dar respiro Entre tú y yo, chat Entre tú y yo no me das respiro A ver qué me das, loco Loca La 51, ¿qué es? Fijar blanco Bah, tu puta casa Fijar blanco Es una mierda Es una magde Vámonos Ahora la POC secreta Venga, iros Iros todos Soy duk Cuidado ¿A dónde vas tú, loco? Vale, voy a quitarme Ah, que mira que está cintia Ahí He actualizado el layout Para que Monisu no tenga TOC ¿Cómo TOC? ¿Qué TOC había? A ver, voy a ver ¿Alguien puede decir qué TOC era? Voy a hacer el cambio de layout Por favor, que alguien se dé cuenta Que alguien se dé cuenta del TOC Porque yo A ver A ver ¿Alguien se ha dado cuenta? Yo sí Yo sí me he dado cuenta Objeto clave ¿Qué me ha dado? No me he dado cuenta ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? No me he dado cuenta ¿Qué me ha dado, chicos? No me he dado cuenta, mabois No me he dado cuenta ¿Qué me ha dado? ¿Un talismán? ¡Hala! No sé qué me ha dado, eh Cuidado porque este Pokémon ya sé que tiene que estar a buen nivel, eh Cuidado, cuidado, ahora sí que se puede venir, eh Ahora sí se puede venir Pachirisu, nivel 31 Vale, a ver, Pachirisu Psicocorte Disparo de mora Machada, muerto Vale, estamos bien Machamp Vale, tengo vuelo con Enebid Y tengo que utilizarlo No, Enebid, no Bueno, vamos a probar Enebid Vamos a probar Enebid Vamos a probar, a ver qué tal La puta madre Espora Vale, vale, vale Vale, vale, vale Tiene descarga los Machamp, eh Los Machamp con descarga Es una puta locura Pero lo puta locura, eh Cosquillas Ay, mi chiquitín Ay, mi chiquitín A tu casa, loco Vale, otra más Se despertó Psicocorte Se despierta, tío Se despierta, tío Espora Vale, espora, chicos Espora es una locura Espora es una locura Con la buena velocidad que tiene este Pokémon, eh Cosquillitas de nuevo Cosquillitas de nuevo Y vuelo Le mataremos de un golpe, chat ¿Qué creéis? ¿Qué creéis? ¿Le mato de un golpe? ¿Me a boys? A ver Yo creo que sí, eh Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Me gusta Gustoso Gustoso Pokémon de ruta Creo que no, ¿verdad? ¡Horsi! ¿Es ruta? ¿Es ruta? No es No es ruta mapua Vale, pues Pues subimos, entonces Y esto es Una valladilla Vallardilla Pero esto sé que tiene esta ruta ya, ¿no? ¿No hay cambio de ruta todavía? Hola, 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 hola Hostia, no de una mierda, eh Joder Tengo despejar, ¿no? Sí, pero a ver, aquí, aquí Pues mira, va a ser hier, eh ¿Qué le quito? ¿Qué le quito, chat? Esta ruta se complica No me jodáis, ¿en serio? Dios, esto es un temazo de ruta Muy tocho, eh ¿Qué temazo de ruta, eh? ¿Qué temazo de ruta? Vale, venga ¡Despejar! Amigo ¡Ay! Que hay un pibe ahí, loco Espérate que aquí hay un Zaori, vamos Pues no Eh Vale Vale, vale, vale Hitmoncham Vale, vamos a huir Vamos a ponernos un repelente, eh Vamos a ponernos un repelente Porque no me apetece, chicos No me apetece estar aquí Haciendo mierdas Eh Repelentes Vale, ese combate parece obligatorio, eh ¡Abono rápido! ¡Ay, Dios! ¡Qué asco! Vamos a poner a Herkos Herkos Al first Vámonos ¡Va, va, 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 va Esta ruta es jodida, según me está diciendo Así que venga, eh A ver, ¿qué me tocas? Jagler Max A ver, Max Lunatone Vale Eh Rompemoldes Tenemos mazazo Voy a corpular Arcor Corpulentarme Yo qué sé Paz mental Vale Me sirve Porque mazazo ahora le mata Pum, pa' tu casa Le tiene que matar seguro ¡100% real no fague! ¡Pum! Pa' tu casa También tiene indicios de suicidio el Daniel Eh, pero... Pero bueno Me sirve Me sirve, me sirve, me sirve Me gusta, me gusta Gustoso Bastante gustoso Croagunco Croagunco Vamos a tirar a Croagunco con Alan Que le haga un psicocorte Y a tu casa Mabúa A tu casita Praprim, 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 praprim Vámonos Míralo Está ahí Está tocho Está tocho Alan, sos más rápido, loco Psicocorte Psicocorte ¿No es el ataque espectacular ese del Mewtwo? Vámonos Vale, vale, vale Hay combate doble Me lo salto, ¿no? Me lo salto el combate doble Totodile Manteremos, manteremos, manteremos No es el psicoataque No puede saltármelo ¿Cómo que no? Planta feroz Me lo cargo, ¿no? Sí, 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 sí Sen va Sí, sí, sí Sen va ¿Que no puedo saltarme este combate? Una polla, que no Míralo Toma Chaval, sí puedo Sí puedo, sí puedo Voy a echar un Mew Porque estoy tan nervioso Que me estoy meando, chicos Me estoy meando Voy a echar un Mew Ahora vengo Dame un segundo Vale, 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 vale He ido a echar un Prime, chicos ¿También me lo puedo saltar este? A ver, tampoco es plan de saltarme todos Yo también te digo El siguiente lo golpeo, ¿eh? Este Este es obligatorio, de hecho Vale, ese objeto de ahí puede ser la polla, ¿eh? Ese objeto de ahí puede ser la polla, chicos Puede ser la polla Vámonos Pram, pram, pram Cabotops Vale, vale Planta feroz Un mazazo Un mazazo me sirve igualmente, ¿eh? Le he matado un golpe Roca Agua Le mata, ¿no? Ojo, Daniel Ojo, Daniel Ojo, Daniel, ¿eh? Es un problema Pero ahora tengo batido O sea El batido No sé si puedo Podría utilizar el batido En primera Instancia, chicos Podría utilizar el batido Ojo, acabamos de llegar a 6910 subs Me encantaría tener Hoy los 7000, chicos Los 7000 Hay que decir que a partir de las 5 de la tarde Va a estar subiendo y bajando Un poco el tema de los suscriptores Porque Tal Pero bueno ¿El batido puedo utilizarlo? Sería un poco tocho, en verdad, ¿eh? Ah, puedo utilizarlo en todos No, no, no No, no, no Es ilegal Ilegal Ilegal, ilegal, ilegal No, no, no Me niego, me niego Me niego, chicos Me niego Vamos con Alan Vamos con Alan ¡Ay, hijo de puta, malparido! ¿Será cabrón? Nah, es ilegal, chicos Que no puedo, que no puedo En combate sí, pero fuera de combate no ¡Lucario! ¡Buah! ¡Ah! Tengo psico corte, pero cuidado, ¿eh? Alan, Alan A ver, está el 31, chicos No me toco los cojones Danza dragón Danza dragón Aerochorro Me cago en Dios Menos mal Menos mal Cuidado No me jodas, por favor, tío ¡Alan! 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 ¡Dios santo bendito! ¡Buah! El Rich El Rich ¡Joder! ¡Joder, joder, 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 joder ¡Ahora holgazanea! Lucario holgazanea Me cago en Dios Si no llego a saber a hostia puta Vale, giro fuego Anillo ignio ¿Pero esto qué es? ¿Una bromis? Ahora, recarga y luego holgazanea ¿Recarga y luego holgazanea? ¿O no? No sé Vale, está atrapado ahí Y ahora machada O holgazanea y ahora recarga, ¿no? Va, para tu casa Vale, hay que ir a curar, ¿eh? Hay que ir a curar Vale, 600 puntos de experiencia 6-7-6 Machamp ¡Joder, joder! Sería mierda Machamp frente a Daniel, ¿no? Era Nevis Era Nevis No, este ¿Qué tenía este Pokémon? Tenía Psicocorte Ay, la puta madre Que me parió ¡Hostia! ¡Qué cagada, eh! Buah, creo que pierdo un Pokémon aquí, ¿eh? ¡Hostia! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! Se ha subido el ataque Se ha subido el ataque O el ataque especial Si tiro batido Soy más rápido Pero es que el Psicocorte Es súper eficaz No, es neutro Es neutro Batido A ver, a ver, a ver, a ver A ver, chicos, a ver Es que se aumenta el ataque Por favor, no me mates ¡Ah! ¡Hoja mágica! ¡Vale! ¡Vale, vale, 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 vale Vale, 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 vale Corpulencia Corpulencia, 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 corpulencia Vale, 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 vale Madre de Dios Este Machan Buah, chicos Eh... ¿Sabéis que a partir del nivel 36 Todos los Pokémon son última evolución, no? ¿O sois conscientes de eso, no? ¿Y ahora qué? Mazazo Ánimo, Fola, lo tienes hecho Tranquilizados Mentalidad de Cholo Simeone Mentalitate Daniel Daniel es el Fola Love Es el corazón Fola Love, chicos Es el corazón Fola No El corazón Fola No, joder Vale, 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 vale Este objeto va a ser la polla Va a ser la puta polla ¡La puta polla! ¿La puta valla de mierda? ¿Una valla de mierda? ¿Una valla de mierda? Polita llevo 15 mesecitos contigo Buena suerte Puta de Arlizardo Y Gela Phonix Por su prime Eh... Chicos No puedo decir nada Pero creo que tendría que ir a curar, ¿verdad? Oye, no... Esto es una broma, ¿no? ¿Debería ir a curar? Podría utilizar batido En vez de ir a curar, ¿no? Pero... Eso es un poco... Hemos dicho que no Va, vamos a... ¿Qué somos? ¿Leones o fulanos? Coño de la verga ¿Qué somos, cojones? ¿Leones o fulanos? Reflejo Defensa férrea Toma, puño hielo Pum Doble patada Me río en tu cara Con la doble patada Puyo hielo Puño de hielo Destrazo Puño de hielo ¡Pum! Para tu casa Vámonos Slakoth Seguimos luchando Puño de hielo Palmeo Afilar Palmeo ¡Pum! Para tu casa Vale, vale, Gere, vale, Gere Aquí tiene que haber algo Por cojones Hay una mierda Uy, 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 uy Nueva ruta, nueva ruta, nueva ruta, eh ¿No? No, eso es Calestis Espérate, vamos a Calestis primero ¡Ah! ¡Llegamos! ¡Llegamos! Llegamos Llegamos Vale, 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 vale Vamos, bolita Esto se consigue ánimo Me sirve, me sirve, me sirve, me sirve Me sirve Me fucking sirve, amigos De una pieza, además Sin perder ninguna fucking vida Lo cual está de locos ¡De locos! ¿Puedo pescar aquí? Vale, solting Plasma, eso es evento Vale, pero antes del evento Quiero ir a la parte de la derecha Vale, esto ¡Ay, Dios! No veo una mierda Espérate ¡Oh, vayas! ¡Vaya cidra! ¡Vaya cidra clave! ¡Vaya cidra clave! ¡Vaya cidra clave! ¿Puedo pescar ahí? ¿Puedo pescar ahí? Combate contra Helio Primer combate contra Helio Ahora ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! No se puede plantar en los locos Es ilegal plantar Pero no es ilegal dáselo ahora Una valla cidra Me la guardo... No Yo creo que la valla cidra Se la va a coger el Rich Que es mi best Pokémon ever Vale ¿Dónde puedo pescar? Aquí Vámonos Falto yo en tu equipo XD Va, 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 va ¡Porygon! 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 ¡Ojo! Javi Ruiz Locuz One Two Porygon 2 Es muy bueno Depende de la habilidad que tenga Avalancha Vale Puedo dormir con Iker Bueno, vamos a dormir con Enevith Vamos con Enevith Pulso Dragón ¡Gustoso! Pulso Dragón Bastante gustoso Bastante gustoso Pero si la evolución está random Así que me como una mierda De verdad De verdad La evolución es random ¡Coño! La evolución es random ¡Coño! ¡Joder! Basura Basura, coño Cago en la cona, tío Joder Bueno, atrapado Vale Nombre que... ¿Quién quiere el nombre? ¿Quién quiere el nombre, chat? Mod Subs Subscribers mode Modo subs Modo subs Comenten Comenten Mamma felas Mamma boys Comenten Ay, está un poco nublado hoy, ¿no? Pero está bien de... Bien, está bien ¿Visto? Ya la cara de sobado Ya tengo menos cara de sobado, ¿eh? Vale, el nombre Miguelito Miguelito, ¿eh? Miguelito Miguelito se llama, loco Mi... Miguelito Miguelito ¡Pum! Miguelito Ahí está Bueno, hay muchos Migueles, ¿no? ¿Quién se llama Miguel aquí? Seguro que hay muchos Vale Eh... La cosa es, ¿cómo... Evoluciona por intercambio Solo dándole una mejora? ¿Cómo era eso? ¿Cómo evoluciona este cabrón del Porygon? ¿Es por intercambio? Intercambio A ver, dame un segundo Vamos a intentar Subirle el nivel Vamos a hacer la mejora, ¿vale? Porque tengo la mejora, chicos Pero es que el intercambio Mejora Dar A ver, este cabrón Debería devolucionar por nivel, ¿eh? Debería... Fuera de coña Debería devolucionar por nivel, ¿eh? Vamos a probar ¡Sí! ¡Mister Mine! ¡Vete a la mierda, tío! F F, chicos F F Mr. Mine, tío El puto payaso asqueroso Puto... Ronald McDonald, tío Puto Ronald McDonald ¿Qué habilidad tienes, Miguelito? Polvo escudo Anula efectos secundarios De los ataques sufridos Pulso dragón Buen ataque especial ¿El poligón tenía potencia? Mentira No lo hemos llegado a ver, ¿eh? Nada, no creo... No sé si merece la pena, ¿eh? Bueno, eso dijo que actualizaras el layout A ver Pero si no he cambiado nada, ¿en verdad? No, no me sale nuevo, ¿eh? El layout Ya lo he cambiado, ¿eh? Tres mesesitos Fail a gorra Saluditos al chat Y a los ganardos A por el lockpap No, se va a quedar en el PC de momento, yo creo, ¿eh? Se va a quedar en el PC Estamos... Tenemos un equipo sólido, ¿sabéis? Esto es como cuando el Madrid juega con Lucas Vázquez Que sabe que es peor jugador que algunos que hay en el banquillo Pero ha creado un bloque sólido Pues igual A ver, si el poligón tenía potencia Da igual, da igual, realmente La potencia no es muy buena en poligón Así que, pues eso Y eres una mierda Bueno, tranquilos, vamos a pelear Vamos a hacer la pelea Vamos a hacer la peleita Mamá, mamá, mamá Hay un extraño astronauta delante de la ruina No hay nada de ahí Pero parece que este es el telefonioso Dice que va a tener por estar en el pueblo con una bomba Es increíble Si fuera más joven le daría su merecido con mi Pokémon A ver, Maboa Este polo es insignificante Ni nada de valor aquí No tiene por qué existir Así que lo volaré con una bomba Si tratas de interponerte Te daré una lección con un combate Pokémon ¿Qué piensas hacer? ¿Vas a enfrentarte a mí? Sí ¿Te pones el equipo galaxia? Eso significa que vas a enfrentarte al mundo No, al universo Vale, vamos ¡Vamos! ¡Shot! Rachel Sailor Moon Sidot Cuidado Cuidado, Sidot Cuidado, Sidot Cuidado, Sidot Eh... Puño de hielo Porque es planta Le he matado un golpe, ¿no? ¡Sí! ¡Sí, Suicun! No tengo nada eléctrico, eh No tengo nada eléctrico, chicos Vamos con Enevith Enevith Cuidado, Suicun, eh Espora Somos más rápidos Este Pokémon es bueno Este Pokémon es bueno Este Pokémon es bueno Este Pokémon es bueno Este Pokémon me gusta Es gustoso Pokémon Gustoso Pokémon, eh Gustoso Pokémon ¿Cómo? Tiene impulso Bueno, no me sé Da igual Vale Cosquillas Tocu, tocu, tocu Y ahora Y ahora Golpecabeza Y ahora Golpecabeza, chicos Ahora Golpecabeza ¡Pum! Más de la mitad, ¿no? ¡Sí, amigos! ¡Sí, amigos! ¡Sí! ¡Ah! Oh, sí, baby Oh, sí, baby Oh, sí, baby Sí, 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 sí Ay, Enevith Enevith Que tiene cosquillas Y espora Enevith Con cosquillas Y espora Es Stone KS Es Stone KS, chicos Tenías mazazo Ya, pero imagínate Que mazónate Que tipo volador A ver, lo chorro Que hay bastante Cuidado, ¿eh? Demasiadas cosas en que pensar No tengo nada que hacer aquí Este lugar no es nada Me encantará deshacerme de él Cuidado, ¿eh? Cuidado Oh, has estado sensacional Entrenas muy bien En calidad de la persona Más anciana de Pueblo Caleste Te de las gracias ¿Eh? ¿Ese talismán? ¿Puedo verlo? ¿Qué es eso? ¿Dices que Cinte te encargó Que me lo dieras? Esta Cinte es mi nieta Roberto le ha dado el talismán A la anciana Este talismán Se hizo mucho tiempo atrás En Pueblo Caleste Y se fabricó un olor De la deidad Mítica Que al parecer Creo si no De vez en cuando Se siguen encontrando Algunos cotos de estos talismanes Ya que estás en Pueblo Caleste ¿Por qué no miras en las ruinas? Sí, pero voy a ir a curar Primero loca Voy a ir a curar Primero loca Que no quiero problemas No quiero problemas Debería de acabar ya el episodio Pero estoy esperando A que mi hermana venga Y me traiga los sobres De los Pokémon Para hacer la apertura del sobre Pero bueno Vamos a esperar un poco más Y ya está Y ya estaría Magoas ¿El objeto ese qué coño es? Ah, que está por aquí Por aquí A ver qué es esto Joder, tío Estoy de los brazales Y de las franjas recias Esas que no seas, tío Qué asco, macho Vale, y aquí ¿Qué? Roberto examina La antigua pintura Rupestre de la cueva En una parte de la enviarece Hay unos misteriosos dibujos Y también hay tres cosas extrañas Que forman un triángulo Y en medio Una esfera brillante ¿Qué es todo esto? Cuidado, eh ¿Hay pelea ahora? Parece que este es el significado De la pintura de la cueva Existían unos seres Eran tan poderosos Que se les consideraba como deidades ¿Hay? ¿Cómo? Cuidado, cuidado Pocos sobres, eh No hay más Bueno, tenemos sobres Tenemos sobres Tenemos sobres No son muchos Pero bueno, son Ocho sobres Ocho sobres Tenemos cartas Tenemos cartas Y tenemos también Esto Me sirve, ¿no? Esto De la ver... De espada y escudo Yo que sé ¿Aquí sí? ¿Aquí hay sobres? ¿Aquí hay sobres? Sí, no Aquí hay un par de sobres Creo, ¿no? Una baraja Una moneda Un tapete Una caja de cartas Un manual Tres... Ah, no Pues no, pues no hay sobres No, aquí no hay sobres Aquí no hay sobres, chicos Jefe Está grabando Yes Vale, pues venga Pelea y sobres Pelea y sobres Y no podemos perder ninguna vida No podemos perder ninguna vida No No Vámonos Let's go Pero había tres Pokémon Cuyo poder se asemejaba Al de cualquiera de ellos Los tres mantenían el equilibrio Entre sí Como si formaran una pirámide Es una antigua leyenda de Sinnoh Que aún se cuenta en Polo Calestis Me gustaría saber más Sobre esa leyenda Si es posible Se viene Yo a ti no te conozco Se viene, chicos Se viene Se viene Me llamo Helio Quiero acabar con los conflictos Y la hostilidad Sin sentido Estoy intentando reunir El poder necesario Para crear un mundo ideal Por eso necesito una respuesta El mundo no se puede cambiar Porque los tres Pokémon lo equilibran ¿Estoy en lo cierto? No sabría decirlo Solo sé que el mundo está en equilibrio Estoy bastante satisfecha Con el mundo que tenemos Tal y como está Tu pregunta no me interesa Lo más mínimo Así que la abuela no sabe nada Qué despreciable Nadie logra apreciar Que el mundo es incompleto Pero yo cambiaré el mundo Para empezar Destruiré esa pintura rupestre Que habéis protegido Todos estos años Su lugar debería ser ocupado Por la leyenda de un nuevo mundo ¿Crees que no tengo razón? En ese caso desafíame Sí A ti te conozco Me que trefe Nos conocimos en el monte Corona ¿Por qué vas a querer proteger Este mundo incompleto? Como el líder del equipo Galaxia Te mostraré la gravidad de tu error Vale Vale, 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 vale Chicos, chicos, chicos La canción La cancioncita La cancioncita Ay, 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 ay ¡Baltoy! ¡Baltoy, chicos! ¡Baltoy me gusta! Mucho ¡Pullo hielo! ¡Pum! Es tierra, ¿no? Me sirve Me sirve Me sirve Gustoso Gustoso ¡Baltoy! Gustoso ¡Baltoy! Gustoso ¡Baltoy! ¡Baltoy puño hielo! ¡Vamos! ¡Golpea! Bien Vale, ¿de qué andos? Que no sea Jogo, que no sea Lugia, que no sea Rayquaza Que no sea Rayquaza Clave importante Que no sea Rayquaza, ¿eh? Que es, que es, que es, que es Tiranitar Vale Eh, tengo Palmeo Que es por cuatro Planta Feroz Psicocorte No está mal Eh, Machada Con el Rich No, Machada Machada con el Rich Machada con el Rich Tiranitar No debería de suponer No debería de suponer Ningún problema Tiranitar ¿Vale? No debería de suponer No debería Machada Lanzallamas Uh Oh, mamá, mamá Lanzallamas, ¿eh? No, no me mata, ¿no? Me quema No me jodas, tío No me jodas Debería de morir igualmente, ¿eh? ¿O no? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Me quema, tío! ¡Me quema, tío! Me la juego otra vez, ¿eh? Me la juego Voy a hacer otra Voy a hacer otra La valla ¡La valla! No la quería utilizar ahora, yo creo, ¿eh? No la quería utilizar ahora Pero bueno, Machada Y ahora otra Machada Y ahora otra Machada Machada ¡No! ¡Cómo un puto líder! O sea, ¡cómo un puto líder del equipo malo! Que a priori ¡Uy! No me lo creo No me lo creo No me lo creo, tío Si a priori trata mal a los Pokémon Si tratas mal a los Pokémon, loco Vale, tiene Palmeo Yere El lanzallamas Lanzallamas hace daño a este Alan tiene Planta Feroz No puedo jugármela con Planta Feroz Iker tiene Spora Tiene, perdón Brecha Negra Corte Vacío Yere Hay que ir con Yere Hay que ir con Yere Hay que ir Yere y Palmeo Lanzallamas Que no me quite la mitad de la vida Que no te quite la mitad de la vida Que no te quite la mitad de la vida Que no te quite la mitad de la vida Que no te quite la mitad de la vida Ay, ay, ay Vale, 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 vale ¡Pam! ¡Palmea! ¡No! Tío, un PS Presa ¿Cómo presa? ¿Cómo, cómo, cómo? No me jodas Para, 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 para Venga ¡Pero da mierda, tío! No me jodas, crítico tronco No me jodas, tío No me jodas No me jodas, tío No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas, tío No me jodas, tío No me jodas, macho No me jodas No me lo puedo creer No me lo puedo puto creer No me lo puedo creer No me lo puedo puto creer Qué hijo de puta, Lelio De los putos cojones Qué mala suerte, cómo el lanzallamas Me quema, tío Si no me llega a quemar el lanzallamas, estaría de puta madre ¡Electrode! ¡Electrode! ¡Enebid! Vamos Vale, 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 vale Vale, vale, vale Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos Estamos bien Espora Vale, espora Ahí está Ahí está la espora Cosquillas Vale Cosquillas Golpe cabeza Golpe cabeza Más de la mitad de la vida Le mata Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Claro, lo que necesitaba saber Si los héroes del tiempo y el espacio se juntan Nada podrá detenerlos No me lo puedo creer Qué mala suerte la presa, tío La puta presa, tío La presa, tío La presa Qué hombre tan extraño Y qué montón de tonterías he dicho El tiempo y el espacio de Sino Rebosan de los recuerdos Y los pensamientos de inmunorables Personas y Pokémon Vivimos en un mundo maravilloso ¿Qué necesitáis de cambiarlo? Ah, por cierto He encontrado algo útil Debería llevártelo Dame la Miosurf ¿Surf? No, ¿no? ¿O sí? ¿Sí? ¡Sí! Vale, 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 vale Vale, importante que lo aprenda el Empolion Tío, me estoy meando otra vez Me estoy meando otra vez Me estoy meando otra vez Vale Voy a mear Joderla Vale, vale, vale Okay, vale, 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 vale Joder, la hostia. A ver, en el siguiente episodio miraremos si puedo aprenderlo, ¿vale? Si puedo aprenderlo. Murió, ha muerto Yere. Efectivamente, ha murido Yere. Vale. Vamos a hacer la apertura de cartas. Qué mala pata, tío. Qué mala suerte, tío. Qué mala suerte, tío. Ay, Dios. Qué mala pata. Qué mala suerte, chicos. Qué mala suerte. Pero bueno. Vale. Primer sobre del día. Primer sobre del día. Vamos, loco. Ahí está. Vámonos. Qué mala suerte, tío. La miniatura que sea Helio. Y con un super F, o sea. Vale. Vamos para allá. Energía. Incolora. Ferrothorn. Ojo. Es que es muy... Hay mucha luz, ¿eh? Espérate, voy a... Voy a hacer una cosa inteligente. Esto mejor. Go-Goat. Cápsula de memoria. Esquido. Esquido y Go-Goat. La hostia. Clobopus. Chateau. Go-Goat. Xeatot. Execute. Go-Goat. Execute. Y la carta rara es... ¡Grap Locked! Una mierda. Un poco F, en verdad. Primer sobre y F en el chat. Primer sobre y F en el chat. Contiremos el bloque. Madre de Dios. Madre de Dios.